y es de lo nuevo nuevo, es también de la guayaba donde te encuentres donde te encuentres, mientras me pongo la guitarra, espérame ahora si, vámonos pues donde quiera, donde te encuentres amor yo estaré, siempre junto de ti mi pensamiento irá ay, donde te encuentres tú mi voz escucharás no, no importa en qué lugar mi pensamiento irá ay, donde te encuentres tú mi voz escucharás no, no importa en qué lugar los seres que se aman como tú y como yo no pueden olvidarse nunca, nunca hay los seres que se aman nunca, nunca ay, cómo van a olvidarse nunca, nunca si de veras se aman nunca, nunca donde quiera, donde te encuentres amor yo estaré, siempre junto de ti mi pensamiento irá ay, donde te encuentres tú mi voz escucharás no, no importa en qué lugar mi pensamiento irá ay, donde te encuentres tú mi voz escucharás no, no importa en qué lugar los seres que se aman como tú y como yo no pueden olvidarse nunca, nunca los seres que se aman como tú y como yo no pueden olvidarse nunca, nunca es que no pueden olvidarse nunca, nunca los seres que se aman nunca, nunca cómo van a olvidarse nunca, nunca si de veras se aman nunca, nunca con nuestros buenos amigos de Vitro ¡Mallá lo vemos! ¡Ah! ¡Uy! ¡Anda! para que lo gocen ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! donde quiera, donde te encuentres amor yo estaré, siempre junto de ti mi pensamiento irá ay, donde te encuentres tú mi voz escucharás ¿no escuchas? no importa en qué lugar ¡Oyela! mi pensamiento irá pase lo que pase ¿dónde te encuentres tú? mi voz escucharás no, no importa en qué lugar los seres que se aman como tú y como yo no pueden olvidarse nunca, nunca los seres que se aman como tú y como yo no pueden olvidarse nunca, nunca es que no pueden olvidarse nunca, nunca ay, los seres que se aman nunca, nunca ay, como van a olvidarse nunca, nunca si de veras se aman nunca, nunca y pase lo que pase nunca, nunca nunca vamos a olvidarnos nunca, nunca si los dos nos amamos nunca, nunca si los dos nos amamos nunca, nunca es que no pueden olvidarse nunca, nunca ay, los seres que se aman nunca, nunca Como van a olvidarse Y de veras